Ya salió el peine, mi querida familia, y es que luego de los últimos ataques que ha sufrido el Istmo de Tehuantepec, el presidente Andrés Manuel López Obrador revela que Estados Unidos estaría detrás de estos ataques mediáticos apoyado por empresarios como Germán Larrea, que el presidente, lo que les dije el día de ayer, bueno, pues, ¿cuándo han visto que al presidente le tiembla la mano ante corruptos? Y dijo, últimamente, si en caso de que Germán Larrea no quisiera el banco, pues también tenemos un plan B, que sería nosotros adquirir Banamex, le entramos en sociedad y venderíamos acciones también al pueblo de México para que, bueno, fueran parte de este banco y que fuera del pueblo de México. Pues bueno, el día de hoy te platico que de forma descarada, sin filtros, el gobierno de Estados Unidos, al ver cómo pierde terreno y que en realidad, bueno, pues comienzan sus actos injerencistas en Perú. Pero todos sabemos y para qué nos hacemos guaje. Sí, efectivamente tienen la intención de dominar toda América Latina, de literalmente generar desigualdad como lo han hecho en los últimos años, de que siga existiendo marginación, pobreza, pero lo que realmente siempre, toda la vida ha querido Estados Unidos es a México. Aquí en China eso se sabe porque como México no hay dos y realmente les interesa el Istmo de Tehuantepec y sin filtros le dicen al presidente Andrés Manuel López Obrador que le ponga precio al Istmo y que ellos no solamente le llegan al precio, se lo mejoran. Le ponen aguacate si es posible, imagínense nada más. Pero ya se imaginarán cuál fue la respuesta del presidente Andrés Manuel. Por eso, de un tiempo acá, hemos visto como la Corte sí han querido frenar el Tren Maya, pero donde está el billullo, donde está la lana, donde está la papa, para que me entiendan, es en el Istmo porque definitivamente vendría a reemplazar al canal de Panamá, que es muy caro, está viciado por Estados Unidos, la gente quiere otras alternativas. Ahora que comienza la desdolarización en diferentes entidades del mundo, pues bueno, optan por países donde la moneda de cambio no forzosamente tenga que ser el dólar o si bien un gobierno más flexible, porque al final Panamá, pues no hay que olvidar que es un país satélite del gobierno de Estados Unidos, donde del 100% que ingresa al canal de Panamá, 80% se queda a Estados Unidos a través de impuestos y el 20% se los da a esta nación. Sin embargo, llama la atención que justamente en la zona donde se encuentra el canal, es donde más desigualdad hay en este país conocido como Panamá. Pues bueno, de esto y más vamos a platicar cuánta lana ha recibido la Corte para forzar al presidente Andrés Manuel López Obrador a sacar las manos del Istmo. Imagínense nada más, bueno, si el presidente lo está construyendo. Era un sueño que ningún gobierno, ningún presidente mexicano había podido consolidar porque no les importa, no les interesa ayudar al sur y hoy con López Obrador esto es una realidad. Pues bueno, todo inició con esta declaración que da el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar y dice así. Imagínense que yo les hubiese propuesto, a ver, y ya les dejé la tarea, pero el proceso no se mete ni Carmen Aristegui ni el Reforma, debería de hacer una investigación. ¿Cuánto recibió el gobierno por concesionar las líneas del ferrocarril de México? ¿Cuánto pagaron en ese entonces? Pues, hasta les podría yo decir, les pago, incluso con actualización, lo que pagaron y no las devuelven. Porque se las remataron, se las entregaron. Entonces, nosotros pues lo que queremos es esto nada más. Acá está Guatemala, aquí está el puerto Chiapas, aquí está el puerto Salina Cruz, aquí está Istepec. Aquí hay una base aérea que se creó cuando la Segunda Guerra Mundial, ya se los expliqué. Este ismo tiene toda una historia de siglos, porque es la parte más estrecha de nuestro territorio. Son 300 kilómetro, son 300 kilómetros del Pacífico al Atlántico. Acuérdense del canal de Panamá. Antes de hacerse el canal, se independizó Panamá de Colombia. ¿Cuánto tiempo estuvo el canal de Panamá tomado toda la franja por el gobierno de Estados Unidos? Sí, hasta que un buen presidente de Estados Unidos, el presidente Carter, y un buen presidente de Panamá, el presidente Torrijos, firmaron un acuerdo. Porque toda la franja era una ocupación extranjera, estadounidense. Entonces, nosotros tenemos que cuidar esto, por nosotros y por los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Bueno, y esto, todo esto a cargo de la Marina. Hasta aquí, la Marina. Porque aquí está el Coatzacoalcos, aquí está Dos Bocas, que es también una instalación estratégica, ya se tiene el derecho de vía.